¡Mes, cool, club! ¡Mes, cool, club! ¡Messi, Messi, 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 como no corre a este video! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ciragol! ¡Vaya cañazo! ¡Ciragol! ¡Vaya cañazo! ¡Venga! ¡Vaja! ¡Caberno es la lana! ¡Y ya tienen que estar listo un nuevo video de... ¡PES! ¡Vente, vente! ¡Sí, chicos! ¡Juegazo! ¡Y hoy vamos a volver a hacer un partidazo! ¡Parsa! Juventus Hoy vamos a hacer duelo Que hace tiempo que no hacemos duelo En esta ocasión con el PES 2020 Chicos, os vamos a mostrar lo divertido Que está este juego O sea, está divertidísimo Este eFootball Simulator Brutal Y en esta ocasión hacemos un Barça-Juventus Pero si queréis que hagamos otro Ponernos en los comentarios Que duelos queréis que hagamos El PES Classic Hay un montón de balones Antiguos Raros Esos son de PES todos Y luego había ya los Adidas, Nike, Puma Ponemos uno El clásico, chico Ya, vamos a poner el clásico Mezcun Club Mezcun Club O sea que Encima se pone el estadio de su equipo Oye, no me has dejado ver la presentación Sí, sí, ya está Ahí está, vale, vale Pues sí, por cierto A lo mejor tengo la misma que tú, eh Y... Uy, uy, uy Imagínate que la metía Eh... Para arriba Uy, 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 uy ¿Cómo se te ha adelantado ahí? Suárez Eh, fuera de Jockey, fuera de Jockey No, tío Fuera de Jockey No, eh No, falta, falta, falta Así a la... Amarilla de John Venga, amarilla de John Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Messi, 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 Messi Como no corre a este Voy a... Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Y la fallo Sácalo de ahí Y la fallo Vamos, vamos, vamos 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 Lo que acabas de hacer, chicos Y sigue Y aún no... Y no ha pintao falta Vamos Toda la carrera Para nada Oh, no De todo contra Todo el visto Ronaldo contra Messi Vamos De bala Vamos De bala O sea Ronaldo contra todo el Barça ¿No? Oh Vamos Vamos a presionar ahí Presionar ahí Messi Bien, bien, bien Presionar Que pase Al final Ahí consigo yo Vamos Vamos Na, na Oh Nada, eh Nada, eh Nada Anda Pero no te vas con esos pelos Peínate por lo menos ¿Cómo no me ha sido? ¿Cómo ha pasado eso por ahí? No, hombre Es que Cristiano no sabe defender Claro ¿Será eso? Le ha pasado por el lado Y ha dicho Uy, lo siento Lo que tiene que hacer Es marcar goles Aquí quiero que defienda Defendía Yo iba a decir Vamos Quitadla ahí Vamos Pulga Nada, nada Venga Otra vez Nada, nada Otra vez Nada, nada Así una Así una Así una Así una bolea Pero Muy Muy cortita De bolea Pero Cortita ¿Sabes lo malo? Que tu portero tiene el sol Creo que es eso Ah, vale Bien Que no ve las bolas No Se la acabas de regalar Ah, vale Eh, eh, eh Están muy bien Los movimientos de los jugadores Me encantan Y se ha ido Se paró Se paró Mala primera parte, chicos Tengo que decir Muy mala Muy mala Para mí buenísima En 10 minutos Se me dio Se van al vestuario Los jugadores Posesión Para el Barça 60 Seis tiros Solo tira uno Muy triste Ahora vamos a cambiar la cosa Vamos allá Vamos Vamos Venga Eso es Que es que tu campo estaba corrupto, ¿no? Sí Tu campo estaba corrupto por los goles No, shit Eh, eh ¿Y por qué te me frenas, Messi? Venga Venga Eh, 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 eh ¿Cómo me ha podido pasar eso? Oh, my God No, no la pierdas Ah, tuya, tuya Oye, el de Jong es muy bueno, ¿eh? El de Jong Sí, claro Me metes porque ha saltado Oh, Matuidi No, tío No me vayas con ella, Sergio Roberto, ¿eh? Vamos Oh, oh Vamos ya Pero pa' ahí Pa' ahí Oh, no, oh, oh No, no, no No fuera yo aquí Uy, 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 uy Uf, menos mal Ya no tenía nada Ya no tenías ángulo ya No, ángulo De empiar por tema y cazamos Bueno, también es que tengo Tengo un ataque Tengo un ataque de Messi, Suárez y Liz Mano O sea, es demasiado Va 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 Fuera, fuera de Jockey Fuera de Jockey Fuera de Jockey Oh, Cristiano Hola No, no, ha sido justo a la bola Y no pita Ha sido justo a la bola Vaya tela Marinera Y no pita Vamos de bala Vamos de bala Ey, ey, ey ¿Cómo se me ha escapado? Ay, no No, no quería tener eso ¿Cómo se centraba? ¿Con cuál era? Con el círculo Estoy ahí, estoy Estoy tenso, chicos Estoy tenso Vamos 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 Vete ahí la pierna Eh, vaya, acá no te entiabas conmigo, eh Oh Papá No No Me quería tener Pasándosela a la banda Madre mía In the night Madre mía In the night 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 Vamos, gira la pierna Ponle pierna ahí Ponle pierna al asunto Un chiqui pal 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 Vamos para arriba Vamos a sacarla aquí Si me dejan No Otorra Oh, taconcito Que la ha visto Que la ha visto Eh, eh Bien, bien, bien Grisí 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 No me seas grisí, eh Pa ¿Qué? Ay, encima la caña Vaya cañata Si era gol Vaya cañata Chicos Vaya cañata No, yo creo que la ha hecho aposta Eh, yo creo que la ha hecho aposta Si, ¿no? Para dejar al portero Con toda la rabia Mio, si que son Máquinos Oh, oh Dios Que calidad, eh Ahí Que calidad Realmente está en todo Pero, Dios Maldito Eh Y provocando Venga, amarilla Provocando amarilla La lesión Sí, sí, sí Provoca amarillas Recupera Abajo Hace de todo Está arriba En todos lados Rabiot Es una máquina Chicos Distancia de la portería 100 metros Creo que la ibas a ver Si no ha llegado Ni a los 50 Bueno Vale, vale Venga, venga Tranquilos Bien Rabiot Bien Rabiot En todos lados Vaya caño Rabiot Rabiot Hasta en la sopa Ah Tranquilidad Chicos Tranquilidad Pero, ¿por qué me haces ahí Cuando ves que ahí hay muchísima gente, tío? Oh, Dybala A Messi no Dybala Que no estáis en Argentina Que no es la selección Que no es la selección Venga Oh, que choque de muros Fuera, fuera tuya Fuera Vámonos No No hay prórroga y penaltis ¿Ah, sí? No, trofeo ganado No, pero Pero Que pusimos Prorga Que los prórroga es en el caso De que estemos en bate Ah, vale Ay, Dios Porque Chicos Tiene que haber revancha aquí, eh Tienes que decidir los equipos Y tiene que haber Oh, mira Rabiot Oye, muy Me ha gustado Rabiot, eh En todos lados Tal Vale, ya está con el pelo Ya está Esto de Messi Ya está con el pelo, por Dios Esta de Messi ha sido más mala Como es que Como ha fallado Como ha fallado Y bueno, chicos Pues Eh, lo he dicho Bien jugado Yo quiero revancha, chicos Opulsa Opulsa de revancha Ah, quiero revancha No, no, no Fuerza, fuerza No, no, no A ver Con una mano Sí, claro Vas a tener Un con dos Y yo con una El tema, chicos Queremos revancha Nuevo partido Sí Además, en el juego Hay modos Modo carrera Modo manager Que queremos probar Que están súper interesantes Súper guapos Muy guapos Y muy divertidos Sobre todo Me encanta este juego Guapísimos, chicos Guapísimos Luego, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y un súper mega abrazo Hasta ahora ¡Gracias! Lie, lie, lie ¡Vamos! ¡Gracias!